Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Televisa lanza fuerte advertencia al que participe en la Voz México de TV Azteca. No cabe duda que el infierno ardió en Televisa. Luego de que se hiciera público que el formato de la Voz México ahora se transmitirá por la señal de Azteca 1, ya empiezan a sonar los nombres de los posibles coaches, así como las conductoras del proyecto. Y sorpresa la que nos llevamos al enterarnos que la televisora de la Jusco pretende que sea Verónica Castro quien conduzca la gala del exitoso reality musical, y a Jackie Bracamontes como la encargada de todo lo que ocurra detrás del escenario principal, además de que Thalía y Pedro Fernández suenan como posibles coaches. Tal parece que Televisa tomó a mal el anuncio de que TV Azteca se les había adelantado y que serían ellos quienes transmitirían la nueva temporada de la Voz México, por lo que ya se giró la orden de que aquel que colabore con la emisión será vetado de San Ángel. El infierno ardió en Televisa y las altas esferas advirtieron que nadie tiene permitido participar en la nueva producción de TV Azteca, pues de hacerlo correrán el riesgo de ser vetados de la empresa de San Ángel. Sin duda las cartas ya están puestas sobre la mesa, únicamente falta esperar quien se atreverá a traicionar a la televisora que le ha dado de comer por varios años. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!